El homicidio ocurrido la tarde del domingo en Cabancha y una balacera que resultó con tres personas heridas en un adisco del sector sur de Iquique no dejó indiferente a nadie. En menos de 24 horas se producen estos hechos delictivos que comienzan a causar temor en las personas, ya que en el último tiempo la delincuencia ha ganado terreno. Y es que no siempre ocurren dos balaceras el mismo día en zonas de alta concurrencia de público, situación que preocupa transversalmente. Aproximadamente a las 3 de la mañana, Carabineros habría recibido un comunicado respecto a diferentes disparos que habrían acadecido en el exterior de una discoteca ubicada en el sector sur de la comuna de Iquique. Al llegar al lugar, Carabineros se percata de tres personas que se encontraban lesionadas por armas de fuego. En forma inmediata presta auxilio a las víctimas, las traslada al hospital. Son tres personas adultas, las cuales no se encuentran con riesgo vital. Por antecedentes que se mantienen, efectivamente habría ocurrido una reincilla en el interior de la discoteca y producto de esto, la persona al retirarse del lugar, vuelve con un arma de fuego y efectúa diferentes disparos en el lugar. Además, el prefecto sostuvo que por ahora no se ha hallado a los responsables de esta balacera y tampoco a los autores del homicidio en Cabancha. Se están realizando las diligencias por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y la sección de OS9 de Tarapacá. En este momento no les puedo entregar mayores informaciones. Tenemos muchos antecedentes que se están en este momento investigando, por lo tanto, próximamente también le daremos a conocer algunos avances respecto a la investigación. La sensación de inseguridad se ha vuelto más fuerte en el último tiempo en la región. La comunidad exige a las autoridades mayor seguridad y freno a todos los hechos delictuales que han ocurrido este año, tanto en Iquique como en Alto Hospicio. Igual fue muy peligroso, igual por vía pública, igual la playa de hartos niños, así que eso. ¿Ustedes viven por acá? Sí, acá a la vuelta. ¿Habían tenido algo? No. Disparo a veces sí, pero nada más. Peligro y cosas violentas, ¿no? Como antes que a lo mejor también había algún peligro, pero últimamente se ha visto, digamos, cosas de mucha violencia, armas y cosas así, que la verdad da un poco que pensar y lo que se ve un poco es que las autoridades no están tomando muchos resguardos, digamos, no están tomando medidas que vayan a parar esta situación. Por ejemplo, en las noches en el centro no se puede salir. Y ya como que no, en verdad no se puede ni salir, ya caminaba en las noches en la playa. Antes era súper bonito salir, pero ya no, ya está súper peligroso. Es un trozo horrible. ¿Sí? Sí, pues. Antes no era así, pues. Justamente. Ahora no se puede ni caminar, ni pasear, nada, ni ir a la playa. Por su parte, la diputada Danisa Tudillo planteó medidas más estrictas para la región, como el estado de excepción. Somos la región con la más alta tasa de homicidio del país, pero este no es un problema del norte, es un problema de estado, por lo que requerimos que nuestro gobierno decrete un estado de excepción ahora y envíe más carabineros y policías a la región para devolverle la seguridad a los vecinos que hoy día no se atreven a transitar tranquilos por las calles y volver seguros a sus domicilios. Otra de las preocupaciones es el turismo, el cual podría haberse afectado por los reiterados casos delictivos. Ante este escenario, el delegado presidencial señaló que se va a fortalecer el trabajo en el sector turístico y en la seguridad para que todos puedan visitar la ciudad con tranquilidad. Los operadores turísticos, los hoteleros, los gastronómicos, para poder entregar un mejor servicio. Eso requiere, sin duda, también de mayor seguridad. Y lo que pasó ayer efectivamente nos preocupa y nos tiene que motivar a tener un fortalecimiento justamente del trabajo que se ha venido haciendo, que ya hay un despliegue importante que se ha realizado durante las últimas semanas, pero que sabemos que tenemos que reforzar, sobre todo considerando la temporada estival que se nos viene. ¿Se le puede decir al turista que venga con tranquilidad a la región en este minuto? Bueno, se le puede decir al turista que están todas las instituciones encargadas de la seguridad trabajando y que por lo tanto no vamos a descansar hasta entregar efectivamente esa seguridad que usted plantea. Existe preocupación por los últimos delitos y el alto número de homicidios que se han registrado este 2022, mientras se espera que se hagan efectivos los anuncios que ha hecho el gobierno para mejorar la seguridad en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!